Este viernes se conoció que la Fiscalía ha presentado una acusación contra tres sacerdotes, un diácono y tres laicos que fueron capturados por la policía junto al obispo Rolando Álvarez en la casa cural de Matagalpa el 19 de agosto y están presos en las cárceles del Chipote. Los acusados en este juicio secreto, en el que no se conoce qué delito les imputan, son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Luis Díaz, el diácono Raúl Vega González y los laicos Melkin Centeno, Darwin Leiva Mendoza y Sergio Cárdenas, mientras el obispo Rolando José Álvarez se encuentra casa por cárcel desde hace más de un mes, pero no han emitido hasta ahora una acusación en su contra. Elmer Rivas conversó con el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, y nos cuenta la historia de este juicio secreto. Yader, gracias por conversar con nuestra audiencia. La dictadura oficializó el inicio de un juicio político contra tres sacerdotes, dos seminaristas, un diácono y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa. ¿De qué los acusan? ¿Este es un juicio público o es un juicio secreto? En esto agregaría también al párroco de Molucucú, Óscar Benavides, que ha sido acusado bajo el mismo patrón de comportamiento del régimen, claro, de manera independiente a estas siete personas que acabas de mencionar, pero que no se sabe precisamente los detalles de que por qué los acusaron, qué les están imputando o cuáles son los delitos y los hechos específicos que les están señalando a estas personas. Es triste que hasta los familiares se han tenido que informar a través de la poca información que trabajadores del Poder Judicial han filtrado con respecto a las audiencias clandestinas que les han realizado con defensas impuestas por ellos mismos, en los que no se tiene ningún tipo de información ni a través del expediente físico ni a través del expediente digital. ¿Y qué tipo de delitos suelen atribuirse en estos casos cuando presumen al Estado y a la sociedad nicaragüense como la supuesta víctima? Todo indica que los delitos son menoscabo a la integridad nacional, porque aparece el Estado como víctima, son delitos de, digamos, de orden público o delitos en que se está de alguna manera alterando el orden constitucional, se está alterando, digamos, la estabilidad del país, entre comillas, que ha sido parte del discurso que ellos han manejado y también que es un delito, digamos, que de fácil fabricación para la forma en como han venido actando en la última fase de represión judicial a partir del año que inició, a partir de este año. Yaderi, ¿qué supone el procedimiento penal? ¿Qué viene ahora que se ha formalizado esta acusación contra los sacerdotes y estos laicos? Bueno, una vez que se ha presentado esta acusación que hemos conocido, lo que procede es la celebración de una audiencia preliminar que entiendo yo, que ya se les realizó porque trabajadores del Poder Judicial me filtraron de que los llevaron encapuchados a una audiencia clandestina, al complejo judicial en la sala 6, si no mal recuerdo, del complejo judicial de Managua, y ahí se les celebró una audiencia preliminar. Esta es una audiencia meramente informativa en la que se les pone en conocimiento a ellos de qué se les acusa, se les dice también cuáles son los derechos que les asisten, les garantizan, entre comillas, ¿verdad?, el derecho a la defensa, se les definen los hechos que les están imputando y se remite la causa, digamos, a una segunda audiencia, donde en esta audiencia ella proporciona los medios de prueba, al menos los proponen, con los que se van a valer en juicio posteriormente. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, no aparece mencionado en esa acusación del Poder Judicial, en el sistema electrónico del Poder Judicial, a pesar de que está en casa por cárcel y sometido a una presunta investigación. ¿Cuál es la situación del obispo de Matagalpa? Bueno, mira, lo más importante es tener claro que él está bajo la figura del secuestro, porque no está bajo ninguna figura jurídica permitida por nuestra legislación. Él está secuestrado desde el 4 de agosto y el hecho de que lo hayan cambiado de departamento no modifica que se siga ejecutando este delito en su contra. No se sabe todavía las razones de fondo, no existe una acusación formal, no existe una denuncia, no existe una acusación, no existe ningún procedimiento que valide esa retención o privado de la libertad, por consiguiente estamos delante de un secuestro. Cuando el régimen señaló a Monseñor Álvarez de organizar grupos violentos para desestabilizar la paz, la policía instigó a cada uno de los sacerdotes que estaban acompañando a Monseñor a que abandonaran la curia episcopal porque ellos no estaban siendo investigados. ¿Pero por qué ahora entonces los encierran en el chipote y les imponen un juicio político? La verdad es contradictorio porque la policía en su primer comunicado dijo que, digamos que de alguna manera los dejaba en ese lugar y posteriormente parece que le incomodó y cambiaron la versión y se los trasladaron a Managua aduciendo que los llevaban a hacer diligencia. Al día de hoy hemos visto pues que esas diligencias a las que se dan referencia es una acusación formal que se ha materializado mucho tiempo después de la situación en la que estuvieron casi en desaparición forzada o secuestro. Esto agrava más la situación, digamos, pero sin embargo, al menos ya se tiene un expediente o un número de expediente donde se puede acudir, donde los familiares pueden, digamos, unir esfuerzos en esa misma dirección, a diferencia de Monseñor Rolando Álvarez que está totalmente en un limbo jurídico. Yader, ¿qué pasó con los recursos de apelación que presentó la familia de Monseñor Leonardo Urbina que ya fue condenado por la dictadura? Recientemente el juez Edén Aguilar dictó una resolución en la que en primer lugar no se hace referencia a los siete escritos pidiendo intervención de ley que habían presentado los familiares, nombrando un abogado de confianza. Sin embargo, ante esta situación de negación para poder nombrar a un abogado defensor, la familia se vio en la obligación de presentar un recurso de apelación de manera independiente que fue firmado por el padre de Monseñor Leonardo Urbina. En esta resolución se inamite el recurso porque dice que esta persona no tiene capacidad procesal para actuar dentro de ese juicio, digamos, de ese procedimiento. Sin embargo, le dan, admiten el recurso de apelación en el que mantienen a la ex asistente del juez y también defensora impuesta por él mismo y pues lo que continúa es que se remite este expediente al tribunal de apelaciones para que conozca el fondo de la causa. Al juez únicamente le corresponde en esta fase revisar si este cumple con requisitos de forma para remitir al expediente a un superior. ¿Y qué opciones tienen los familiares de los sacerdotes y laicos encarcelados para interponer algún recurso legal cuando se les niega incluso el derecho a la misma defensa privada? Mira, ellos pueden recurrir de hecho. Sin embargo, lo que en este momento, o sea, que es un procedimiento, digamos, que existe cuando te han denegado el derecho para apelar, recurrir, digamos, de una forma paralela. Sin embargo, aquí ya sabemos que efectivamente no va a tener esto, no va a prosperar. Pero es importante de que se haga la lucha dentro del procedimiento precisamente para ir evidenciando e ir documentando todas estas arbitrariedades una a una, ya sea por dos razones, para promover una acción de revisión, que es una acción donde recurrir ante tribunales superiores para decir que se estén vulnerados muchos derechos y garantías constitucionales, y también para preparar escenarios de un futuro proceso, ya sea en otras instancias nacionales o internacionales en el futuro. Yader, ¿qué impacto ha tenido entre las filas de los funcionarios del Poder Judicial estos juicios contra los religiosos de la Iglesia Católica? ¿Hay un apoyo a las órdenes del régimen o existe algún tipo de discrepancias o malestar? Fíjate que es interesante porque a partir de estos procedimientos que se le están siguiendo en contra de los sacerdotes, muchas personas se han abocado a mí para informarme sobre lo que está sucediendo. Precisamente estas unidades clandestinas, gracias a ellos, es que nos estamos dando cuenta. Hay mucho malestar porque a muchos funcionarios, fanatizados incluso, pueden de alguna manera justificar agresión en contra de personas que tienen alguna especie de interés político, pero tocar lo más sensible de la población, como es su fe religiosa, es otra cosa. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.